y posteriormente ya se procederá a lo que son las sacas para el control biológico de las palomas. El Hospital Regional de Ica enfrenta una preocupante situación con respecto a la proliferación de palomas, por lo que la Dirección Ejecutiva, junto con la Unidad de Salud Ambiental y CERFOR, realizaron una inspección urgente ante la proliferación de palomas, que como consecuencia genera riesgos de contagio entre los pacientes. Escuchemos. Y acá también les quiero informar el tema de las palomas, ¿no? Ustedes han visto que nuestro hospital está infestado de palomas, entonces es peligroso. Y es peligroso, ¿por qué? Porque el incremento de la paloma se seca, si tengo un paciente con neumonía, inhala a los mismos trabajadores, entonces esto desde ahí... ¿Cuál es la solución, doctora? Miren, la solución, hoy día justo hemos firmado con CENASA, con CENFOR, para que se pueda hacer el tema del control biológico de las palomas. Hoy día hemos firmado ya con CENFOR, se están haciendo reuniones múltiples para erradicar esas palomas. Entonces se va a contratar una empresa en la cual traen los aguiluchos, ¿ya? Para que se... porque ya hoy día se ha detectado una inspección, la cantidad de nidos con huevos que hay. O sea, se va a multiplicar exponencialmente eso, ¿no? Lo que pasa es que esto ha años que no se ha trabajado, ¿ya? Pero ahora ya le estamos dando la solución, pues recuerde que los animales ahora están penados, uno no los puede erradicar, entonces hay que seguir todos los pasos. Por otro lado, anunció que se está trabajando un convenio con la Municipalidad Provincial de ICA, en el que se estipula que todos los residuos comunes del hospital serán retirados por el municipio, y por otra empresa que estará encargada de eliminar todos los residuos sólidos por lo que quede del año 2024. Se está trabajando un convenio con la Municipalidad de ICA, hemos ido a reunirnos con el alcalde de ICA, donde que esto... en el convenio indica que todos los que son los residuos comunes van a ser retirados por la Municipalidad. Y se está haciendo un contrato con una empresa para todo el año, ¿no? ¿Para qué? Para que los residuos sólidos sean desechados y la segregación de acuerdo a la normalidad. Entonces yo los invito de verdad a que pasen ustedes van a ver que se ha superado. Ya no habrá otro... No, no va a haber, ¿por qué? Porque el contrato que se va a hacer con la empresa que va a hacer la eliminación de residuos sólidos va a ser para todo el año, o sea, del mes de febrero, marzo, para todo el año. El convenio que se ha hecho y se va a firmar ahora con la Municipalidad también, ¿no? En este convenio indica que nosotros, por ejemplo, le vamos a hacer campañas de salud para la Municipalidad, no campañas de vacunación, esto de repente hasta consultas gratuitas para que el personal de la Municipalidad venga acá y haga todo lo que es el recojo de residuos comunes. Finalmente se pronunció ante la atención de los pacientes que el hospital está brindando a los usuarios que ingresan por emergencia, expresando que se ha detectado casos clínicos que deberían haber sido solucionados en un centro de salud de primer nivel, toda vez que se pretende evitar que los pacientes acudan directamente al nosocomio por una gripe o resfriado leve, ya que para ello deberían acudir en primera instancia a los centros o postes de salud más cercanos a su comunidad. Hemos ido trabajando el tema de, digamos, dos ingresos de la emergencia. ¿Qué pasa? Que en nuestra emergencia del hospital llegan muchos pacientes que son autorreferidos, llegan para atenderse para una gripe, una infección urinaria, nos saturan nuestra emergencia y eso le pido a la población porque deben atenderse en sus establecimientos de salud, o en sus puestos de salud. ¿Qué pasa? Nosotros como hospital de complejidad debemos atender pacientes graves y se nos están saturando con temas que debieran resolverse o en el hospital de nivel 2-1 o en los puestos de salud. Nos estamos saltando las referencias. Nos estamos saltando las referencias y con esto le pido a la población que no saturen el hospital regional. Nuestra emergencia tiene camillas de pacientes que pueden ser tratados tranquilamente en un hospital de 2-1 como es el hospital Socorro o como es el centro de salud La Palma. En el primer nivel no tenemos especialistas porque es el médico de familia. Es el que detecta primero la enfermedad y después si necesita pasar con una referencia a un especialista lo envía al hospital regional. Pero el paciente no debe venir directo por una gripe para el pediatra acá. Porque recuerden, esto es su único hospital emblemático de alta complejidad. Si llenamos nuestra emergencia, nuestro trauma shock con pacientes que deben ser tratados en otro hospital de otro nivel, lo que le quitamos es la oportunidad para aquellos que realmente necesitan.